Muy bien, vamos a empezar a explicar esto en anime. Para esto nosotros tenemos el anime 2024. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Voy a escoger un estándar, archivo nuevo. En el archivo nuevo vamos a escoger, en este caso vamos a escoger un estándar pequeño. Por efectos de la explicación. Entonces vamos a hacer un 640 x 480. Vamos a escoger este canvas, porque todo va a estar en la línea de tiempo. Y 24 fotogramas por segundo vamos a ponerle a crear. Vamos a esperar que el programa cree la situación. Voy a hacer un poquito más chiquito esta ventana. Ahí estamos esperando que se cargue. Ahí está. Una vez que nos haya abierto la línea de tiempo ya tenemos nosotros todos los espacios de anime que conocemos. Y si no conocemos, les invito a ver el video introductorio. Este, para que se tomen las partes del anime. Ok, lo primero que vamos a hacer es que yo tengo dos archivos. Tengo este archivo. Y tengo este archivo. ¿Sale? Entonces, este archivo primero lo vamos a pasar. Tenemos varias formas de pasarlo. Primero podemos irnos clic sostenido. Jalamos. Me va a preguntar que, este, cómo lo quiero jalar. Me va a hacer una ventana aquí. Esperamos la ventana. Esperamos la ventana. Ya que tenemos la ventana, entonces ahora sí vemos que, este, yo previamente este archivo tuve que verlo dividido en capas. Cada una de las capas tiene su nombre, excepto este del ojo 13. Bueno, el capa 13, que sería el ojo. Este, tenemos cabeza, tenemos mano derecha, brazo izquierdo y así, y sucesivamente sus partes que están dentro de la capa. Tal cual como un ilustrator. Este es un ilustrator que estamos pasando. Ok, vamos a pasar aquí el personaje. No importa realmente si lo ponemos. Yo no quiero la capa verde, por lo tanto la desbloqueo. En este caso la voy a aplicar. Se llama mesa de trabajo. Si tuvimos otras mesas de trabajo, es que queríamos aquí. En este caso no tenemos una. Vamos a colocar en la posición original. Dice aquí, información incompatible. Dice, este es un elemento hecho, se me llega, me lo va a cambiar a RGB en automático, lo cual está bien. Y lo va a ser incapaz de animar, es como lo que yo quiero. Entonces vamos a hacer que se mueva este personaje. Vamos a ponerle a portar. Vamos a esperar. Ahí sí, fija, ya tengo mi personaje. Si yo quisiera moverla, centrarlo un poquito más. Lo único que tengo que hacer es seleccionarlo todo. O sea, clic sostenido, calo. Ahí se selecciona todo. Ojalá lo más duro es por acá. ¿Por qué va a empezar a caminar? ¿Por qué va a empezar a caminar? Este personaje está al tamaño. Parece que tenemos este para centrar. Listo. Vamos a subir un poquito las capas. Se fijan aquí, está cada una de las capas que hicimos. Ahí está. Y vamos a hacer, cada una de estas capas vamos a hacer un símbolo. ¿De acuerdo? La manera rápida de hacer los símbolos, pues bueno, como un paso rápido de hacer símbolos, pues sería poner una interpolación de movimiento y después se la quitamos. Le damos clic derecho, clic derecho. Perdón, seleccionamos. Seleccionamos todo. Le doy clic. Le tengo opción de shift. Clic en el fotograma de abajo. Clic derecho. Interpolación clásica. Me va a decir, oye, ¿quieres símbolos? Le pongo que sí. Si nosotros observáramos la biblioteca, vemos que aquí me dice un símbolo por cada uno. Eso es justamente lo que yo quiero hacer en este momento. Yo hice la interpolación. Voy a trabajar en el fotograma 1. Dentro del fotograma 1, para que nosotros hagamos mover esto, vamos a abrir una cosa que se llama anidados. Ojo, aquí hay un detalle bien importante. En HTML5 los anidados no funcionan. ¿Por qué? Porque simplemente no es una función de action script 3. Entonces vamos a corregir esto. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en action script 3. Si yo tuviera una situación similar en la que tengo que copiar, si se fijan en la parte de arriba, tengo que copiar elementos de uno a otro. Voy a seleccionar aquí. Me voy al elemento donde voy a tomar la copia. Este botón seleccionado, clic derecho. En este caso me interesa nada más el fotograma 1. Clic derecho. Buscamos copiar fotogramas. Me voy a... Sin título 1, 2, perdón. Que es el nuevo archivo. Me doy clic derecho donde está el fotograma. Pegar fotogramas. Me va a hacer las capas y todo. Con los nombres correspondientes y demás. Están las capas a 13 y ahí ya tiene todos los nombres y todas las características. Yo le tengo que marcar en qué fotogramas quiero que los pongan. Recomendación. Si ustedes van a hacer esto en un archivo que tiene más capas, péguenlo en la capa de hasta abajo. O sea, genera una capa nueva y péguenlo sobre la capa de hasta abajo en el fotograma correspondiente porque les va a generar capas nuevas. Una vez que ya lo tengo así, me fijo que ya tengo los símbolos. Y ahora sí, este archivo que tengo acá ya lo puedo cerrar. Esa es una pequeña explicación de cómo pasar partes de un archivo a otro. Y ahora sí podemos ver que aquí ahora tengo un menú, mostrar panel principal de anidados. Los anidados, vamos a ponerle clic. Me parece aquí una... me extiende esta parte. Justamente ahorita no hemos hecho nada. Pero antes de anidar, vamos a acercarnos un poco al personaje y vamos a hacer unos ajustes. Como quiero hacer mover esto como si fuera un títere, tengo que mover los puntos de registro. Para eso necesito darle clic en donde dice herramienta transformación libre o la tecla. Transformación libre. Y más o menos donde gira la pierna es aquí. Este donde gira esta parte, este pie es aquí. Sucesivamente todas las partes las tengo que ir indicando. Este también lo tengo que indicar que es más o menos por... vamos a calcularlo por aquí. Este es a la altura del codo. Este es a la altura del hombro. Este es a la altura del codo otra vez. A la altura del hombro. La cabeza la dejamos ahí céntrica. El tronco a la altura de donde está la... Donde acaba el cuello. Donde acabaría el cuello. O sea, es por ahí. Entonces yo ya verifico que todos estén efectivamente con sus registros de manera correcta. El registro acá, tengo el registro acá. Entonces ahí ya no se me olvida ninguno. Ya los tengo listos. Y ya verificado. Entonces una vez que tengo eso, ahora sí vamos a anidar. Para eso yo... Por eso le puse los nombres de manera correcta. Todo va a ir conectado al torso. Y la siguiente manera... Este... El orden va a ser el siguiente. Vamos a ponerle aquí. Vamos a expandir un poquito esto. Y vamos a... Ahí vamos a ponerle qué cabeza va a ir anidado al tronco, al torso. Y se hace una pequeña línea. Ojo va a ir anidado a cabeza. Ojo 2 va a ir anidado a cabeza también. Ahí está. Mano derecha va a ir anidado a brazo derecho. Este brazo derecho va a ir anidado a tronco, torso, perdón. Pie derecho va a ir anidado a pierna derecha. Pierna derecha va a ir anidado a torso. Ah, déjame verificar si efectivamente... Así estamos bien. Este... Torso no va a anidado a ninguna. Mano izquierda va a anidado a brazo izquierdo. Brazo izquierdo va anidado a torso. Y a izquierdo va anidado a pierna izquierda. Y pierna izquierda va anidado a torso. Entonces de esa manera yo tengo más o menos mi... Tengo más o menos mi arreglo anidaciones de esta manera. Como anidamos, le damos clic aquí. Nos sale esto y empezamos a darle saludo. Un clic nos sale la opción de anidado hacia dónde. Y escogemos. Muy importante, los nombres. Bueno, listo. Ya que lo tengo aquí anidado, vamos a comprobar. Vamos a tomar el torso y con la herramienta de transformación libre o la tecla Q vamos a girar. Vamos a verificar que todo gira. Ya está. Ya vieron que está como conectado. Vamos a girar este pequeño brazo. Vamos a girar este antebrazo. Entonces sí, hace como lo que yo quiero que haga. Este, vamos a ponerle los control Z, ahí está. Este, igual este brazo vamos a probarlo. Vamos a probar este brazo. Esta pierna ya la probamos, pero es igual la probamos. Vamos a probar aquí, este, su pierna. Si fijan aquí, vamos a tener que hacer unas correcciones de diseño, de dibujo. Pero por lo pronto, bueno, va a quedar como títere. Este, vamos a probar aquí la cabeza. Ya vieron. Hace arriba y hacia abajo. Listo. Este, vamos a hacer esto. Parece que todo está funcionando de manera correcta. Ahora el paso que sigue es hacer el círculo de caminado en esta posición. Gracias. 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 Gracias.